Oración de la noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mentes cansadas, manos encallecidas, labriegos al fin de la jornada, jornaleros de la viña. Venimos, Padre, atardecidos de cansancio, agradecidos por la lucha, a recibir tu denario. Llenos de polvo, el alma hecha jirones, romeros al filo de la tarde, peregrinos de tus montes. Venimos, Padre, heridos por los desengaños, contentos por servir a tu mesa, a recibir tu denario. Hartos de todo, llenos de nada, sedientos al brocal de tus pozos y hambrientos de tu casa. Venimos, Padre, el corazón entre tus brazos, la frente humilde de delitos, a recibir tu denario. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.